Havana, oh na-na Half of my heart is in Havana, oh na-na He took me back to East Atlanta, na-na-na Half of my heart is in Havana There's something about his manners Havana, oh na-na Me vino a buscarme y ahí lo supe Vi claras por ti Me dijo son tantas las que yo tuve Pero me faltas No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche